Conexión acompañando hoy precisamente a los estudiantes de nuestras veredas del sector rural en la institución educativa San Miguel. Nos preparamos para una semana llena de cultura, iniciando precisamente ese día y corresponde al área de Humanidades. Profesor, bienvenido a Conexión y pues hablemos un poco más sobre esas actividades que a partir de este momento se van a poder disfrutar. Bien, muchísimas gracias. Primero que todo, bienvenidos a nuestro colegio. Es un placer tenerlos acá. Invitar a todos y a todos que nos apoyen. Realmente la Semana Cultural es el muestreo del trabajo que hacemos durante todo el año en las diferentes áreas. Este año le corresponde inaugurar la Semana Cultural al Departamento de Humanidades. Iniciamos con un desfile de comparsas donde tú vas a encontrar variedad literaria y de historia en español y en inglés. En Humanidades, mañana es el día de la Feria de la Ciencia, Matemáticas y Ciencias Naturales. Pasado mañana es el área de sociales. El viernes tenemos emprendimiento, religión y artes. Y el sábado vamos a culminar con la última Escuela de Padres del año 2015. Bueno, ¿qué vamos a poder disfrutar del día de hoy? Y vemos a todos los estudiantes precisamente vestidos de una forma muy particular. Bien, el día de hoy tenemos como invitada la sede Perico, que tú ves los niños aquí detrás mío. Ellos van a trabajar cuentos infantiles. A partir de ahí tenemos en los grados sextos todo el desarrollo cultural que tú ves en el programa de sexto a undécimo en la área de Humanidades, en español y en inglés. Por ejemplo, un sexto va a trabajar el nido más hermoso del mundo, que es un cuento de Jairo Aníbal Niño, pasando por los octavos que van a trabajar leyendas, por los novenos que trabajan vitro de culturas prehispánicas en Estados Unidos y en América Latina. Décimo, con el Quijote en español y géneros musicales en inglés. Y un décimo va a trabajar lo que es mitología grecorromana en español y va a trabajar en inglés el cine, toda la historia del cine norteamericano. Entonces, cuando hagas un paneo vas a ver todos los personajes del cine a nivel universal, los más importantes. ¿Por qué es importante precisamente esta área? Realmente tenemos que ser consciente que todo lo que aprendemos nos entra por el lenguaje. Sí, la única forma de aprender es esa, que la facultad del lenguaje podamos llenarla con conocimiento y con signos y una cantidad de símbolos, que es lo que nos comunicamos en todas las disciplinas. Pero realmente yo pienso que nuestro colegio no es, o sea, sí es fundamental Humanidades, pero es fundamental el trabajo en equipo, que se vea lo de todas las áreas. Este es la semana para poder dar una muestra de lo que hacemos en todo el año, por mejorar realmente la calidad educativa de nuestro colegio y de nuestro municipio. Y en base de esa calidad educativa no es solamente un compromiso por parte del cuerpo de docentes también, vemos a los padres de familia comprometidos. Realmente San Miguel tiene esa característica, San Miguel tiene la característica que tanto estudiantes como padres, docentes, personas de la comunidad ajenas al colegio participan y nos colaboran y nos apoyan. Mira, tenemos carros de papás que nos prestaron, personas de las tiendas, que profeta muy dulce para los chicos. Son cosas que realmente fortalecen a San Miguel, no como un colegio, sino como una gran familia realmente. Pues nosotros vamos a acompañar esta comparsa que ya en pocos minutos va a ser su recorrido, vamos a estar muy pendientes. Un agradecimiento por supuesto al rector de esa institución y cada uno de sus docentes, quienes nos invitaron para poder informarle a nuestros televidentes esta gran semana cultural. Ese es nuestro trabajo, nuestro compromiso, estar mano a mano con todos nuestros cibateños. Vamos a empezar a disfrutar, como lo decía el profesor Alexander, sobre todo si cada uno de los cursos, cómo están vestidos y cómo disfrutan ellos con sus docentes y sus padres de familia. ¿De qué cuento eres? De los tres cerditos. ¿Los tres cerditos? ¿Y por qué ese cuento? Porque es que como teníamos que hacer una comparsa aquí en San Miguel, nos tocó cuentos. ¿Y te gusta ese cuento? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Brian Estidio Mancera Jarena. Brian, ¿tú de qué cuento eres? ¿De cuánto? De El Rinrin Rinacuajo. ¿El Rinrin Rinacuajo? ¿Y si lo has leído? Sí señora. ¿Qué es lo que más te gusta de ese cuento? Es cuando salen los gatos y se comen los ratones. Bueno, eso les sirve a ellos. ¿Por qué? Pues aprenden, porque la Semana Cultural, digamos, no solo es para que se disfracen, sino para que vean de todos los temas. ¿Y por qué es importante la compañía de los papitos en estas actividades? Pues para que ellos no se sientan solos. Que uno no solamente tiene que estar en la casa haciendo oficio, hay que sacar lugar para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!